Esto es lo que venimos a celebrar, compañeros. La misma distancia entre el Focat e Impulso Argentino que repartir muñequitos de Winnie Pooh en Malvinas o la actitud que ayer tuvo una vez más nuestra querida Presidenta de ir a reivindicar en el centro del poder una vez más como un mantra, como una letanía que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. El que tiene esperanza espera, compañeros, espera. Yo digo, veamos el 14 de agosto, veamos el 23 de octubre como una celebración del triunfo, pero también veámoslo como un mandato que nos da el pueblo. Están esperando de nosotros, están esperando que seamos cada vez más inteligentes, que seamos cada vez más comprometidos. Fue dicho en esta mesa y lo dice la Presidenta, mientras haya un solo pobre no habremos de pagar la deuda que tenemos con Néstor Kirchner y con el pueblo argentino. Tenemos que tener 24 por 24 la dedicación, el compromiso, la militancia, la responsabilidad que todos tenemos y que ustedes tienen y fundamentalmente la esperanza de construir un país distinto. Nos quedan cuatro años para hacer esto que nos falta y para definitivamente poner a la Argentina en la senda de la justicia social. Los mejores cuatro años van a ser los que vienen. Hemos pasado ocho años donde la Argentina que estaba en la basura se puso en el asfalto. Ahora, soñar, soñar con inclusión, soñar con producción, soñar con trabajo es algo más palpable. Pensar en la asignación universal, en las netbooks, pensar en las jubilaciones, pensar en bajar los índices de desocupación en el 2001 era producto solamente de una mente esperanzadora como la de Néstor sabiendo que no iba a dejar las convicciones como les rezaba recién ese gran video que vimos al inicio. Y eso no dejar las convicciones es, en cada medida que tomás, honrar a todos los compañeros que hicieron grande nuestro movimiento nacional y popular y nuestra patria. Ahora vamos a soñar con este país que nos marca nuestra presidenta. Y le vamos a ayudar a cada uno, a Cristina, desde el lugar que nos toque para que esas políticas se plasmen en la realidad. Profundizar el modelo tiene el camino de una nueva organización política, profundizar el modelo tiene el camino de un nuevo espacio copolítico y profundizar el modelo también tiene el camino de profundizarlo en la gestión, en la militancia y en los cambios estructurales de nuestra patria. Uno no puede funcionar sin el otro. No hay revolución si no hay política pública que genere cambios sustanciales para que sea una revolución y si no hay pueblo y comunidad organizada que haga el relato de esa revolución. Y Néstor y Cristina nos demostraron que primero a lo primero y primero a nuestro pueblo. Primero es la gestión. Primero es romper paradigmas desde logros, desde el Estado. Y acá tenemos dos ejemplos de lo que es profundizar el modelo. La nueva ley de medios, que es Gabriel Mariotto, y cada escuela, cada netbook, que es Alberto Silioni. No vale la pena ganar octubre si no es para poner la justicia social en un lugar que hasta ahora no volvió a estar de Perón y Evita. Ese es nuestro objetivo en la gestión. Cada cosa que hagamos a partir de octubre, cada propuesta que hagamos a partir de diciembre, tiene que ser enmarcada en esa pena de realización de justicia social.